Nuevamente, vecinos de la calle Azafrán, en la colonia El Salero, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra esta zona, ya que a menos de dos semanas de que el equipo del sistema informativo CISART atendiera el primer reporte, un nuevo bache fue abierto por personal de Giapaz. Ya había un agujero abierto en la esquina de arriba, había una probable fuga, vino, escarbó, no reparó nada y ahora ya no hay un hoyo, hay dos hoyos. La cuestión es que las personas que van de subida en su vehículo a veces andan tupando con el que va de bajada, no se puede pasar. Ahorita si checan con su cámara, el hoyo de la parte de arriba sí está bastante grande. De acuerdo con los vecinos, este segundo bache ha empeorado la movilidad en la zona, ya que los conductores deben maniobrar para esquivar los baches y a otros vehículos que transitan por el lugar. Además aseguraron que los trabajadores de la Giapaz no avisan ni dan razón de estas obras. No, Giapaz nomás llega y no responde, los trabajadores nunca dan una razón ni nada. Igual tienen órdenes de no argumentar nada, llegan, escarban y se dan a la fuga y así dejan. Es por esto que nuevamente solicitaron la intervención de las autoridades. Ante este problema que en vez de ser atendido, se ha ido agravando y solicitaron a la Junta Intermunicipal de Agua Potable informar sobre este tipo de obras. Pues que nos echaran la mano, cuando nos echaran la mano, esta calle duró muchos años sin pavimentarse. Tiene menos de un año ahora que entró este Julio César Chávez, se pavimentó, pero nos duró muy poco el gusto, nos duró muy poco el gusto del pavimentado porque viene el municipio, la pavimenta, llega el Giapaz y lo desbarata. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.